Uy, qué onda mis locos y locas, qué rollo cómo andan, espero que anden al cien. Mis locos, los ARC, beta cerrada del 4 al 11 de noviembre, una vez se termine el progreso se va a la mierda. Pero bueno, nos dan muchas cosas para probar, hasta dinero que nos dan para comprar cosas y ítems del juego, perfecto. Para los que se pregunten, va a estar gratis, va a ser gratis este juego, y tranquilos que también va a estar para toda Latinoamérica, que ya lo han anunciado, ya sé que Amazon casi no nos quiere, pero bueno, ya nos han habilitado servidores para Latinoamérica. Así que los hermanos peruanos, colombianos, argentinos, ecuatorianos, todos van a poder probarlo. Obviamente, la beta todavía no va a estar el servidor activo, pero sí van a poder entrar, ok, pero bueno, ya cuando sea el juego completo, les van a dar su pinche servidor ahí para que haya fluidez, para que vaya fluidito el jueguito, ¿no? Pero bueno, los ARC, viste su métrica, tipo Diablo, tipo Path of Exile, perfecto. Contamos con 7 clases, al parecer 10 en un futuro, según los que estoy viendo ahí. Una personalización de personaje, la verdad que... La verdad, nada del otro mundo, nada que me sorprenda, así que pasamos de esta mierda, voy a agarrar uno por defecto. Bueno, perfecto, típica historia, nosotros somos los héroes, ok, pero somos una zona en la cual tenemos que atravesar el vicefrot. Y perfecto, este vicefrot simplemente irá para ir a una zona para nosotros probar a nuestro personaje y escoger qué clase vamos a querer, porque sí, hay clases, superclases y una chinga de clases, o sea, ya saben, un chingo de errores con estos juegos, ¿no? Pero bueno, yo me decidí por cazademonios, ¿por qué? Porque soy de shooter y porque me gusta tener muchas armas en mi inventario, así que me voy a llevar a este cazademonios, que la verdad, pues, dispara demasiadas cosas, tiene muy buenas habilidades, así que me lo llevo, brother. Lo elegimos, ahí tenemos una pose medio sexy, la verdad es que mi personaje está... Me acabo de tocar 20 veces viéndolo, brother. Y listo, una vez escogemos nuestro clase, nos mandan a un lugar y todo, aparece una luz, todo estás viendo, ¡Ah, llegado el elegido! Y pues bueno, todos se ponen bien pilas porque llegué yo bien hecho verga. Y pues bueno, llegamos a una isla, nos unimos a unos aventureros porque estábamos bien horteados, no sabemos ni qué pedo, así que bueno, nos unimos a los aventureros, empezamos a seguir a un sacerdotista, ese sacerdotista nos metió en un chingo de desmadres y luego, pues bueno, te encontramos una serie de piedra que a todos nos volvió hecho piedra, así que pues nos valimos verga otra vez. Pero bueno, de aquí nos topamos a nuestro primer boss, obviamente le partimos la madre sin morir como en todos los juegos. Y bueno, una vez hecho esto, pues bueno, ya según fuimos el elegido y no sé qué, al final el pinche sacerdotista resultó ser el villano de la historia, típico, ya me lo voy a venir. ¡Ah, que lo has spoileado! Tranquilo, es el inicio, te voy a spoilear más adelante. Nada, no es cierto, bro, es el inicio, no pasa nada, es el prólogo. Bueno, después nos topamos con otro curandero que este al parecer no es malo, por el momento. Y pues bueno, nos hicimos amigos, lo salvamos de unos villanos, nos fuimos con él, y para ir a una catedral simplemente porque al parecer teníamos cosas en común, uh, uh. Uh, bueno, los dos estamos buscando la misma mierda, el arca. Sí, al parecer al inicio empiezas a buscar un tipo de arca que según es un mito, pero bueno, no es un mito, lo vamos a encontrar. Bueno, nosotros seguimos bien, sí, el camino, pero bueno, no falta que llegue el envidioso, ¿no? Pinches aventureros, estos carroñeros, estos bandidos, lo empezaron a perseguir y mi cabello salió hecho mierda. Pero güey, el cabello se fue a la verga, pobrecito, la verdad, me sentí muy mal por ese cabello. Bueno, pues mínimo rescatamos al curandero. Listo, después nos lleva con el papa y pues bueno, tenemos que hablar con él porque encontramos una piedra, que ocupamos una parte de esa piedra, que esa piedra nos va a ayudar para hacer un chingo de cosas. La historia se lleva en encontrar este pedazo de piedra, ¿no? ¡Y listo! Empiezan las misiones sin sentido, como encontramos un guardia que quiere llevarle una flor a una dama. Así que vamos a llevársela, ¿cómo no? Ahora, como le digo al guardia que su flor lo mandaron a la mierda. ¡Qué triste, güey! También me la han aplicado. Dale likes a ti también. Me pareció, perro, que al momento de hacer como la misión principal te metiera en una zona tipo mínimas, morra, ¿no? Que tienes que matar a estos para poder hacer la misión, pero haces como una pequeña transición. Me gusta eso y también me gusta la transición que sea en vista isométrica, algunas veces. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito del combate, ¿no? Que es lo que a la mayoría les llama la atención. ¿Cómo es el sistema de combate? ¿Es fluido? Güey, la neta que el sistema de combate, sumándolo con el buen pin que tengo, que no sé cuánto pin tengo, pero tengo buena reacción, pues yo digo que el combate es sublime. ¡Está rico, le lleno! Esta clase que yo tengo y pues poco a poco me está haciendo main, tengo tres armas, un sniper, unos pistolas y una escopeta. ¡Qué puta! La escopeta está re buena. Me encanta cuando hace los Fatality esto, destruyendo a los enemigos con un vergasote que los manda a la mierda y se hace mucha sangre. Pero bueno, tiene lo suyo, ¿ok? También al sistema le veo de habilidades. También está interesante. Está muy bueno, la verdad. Muy fácil de entender. Simplemente son puntos de habilidades que le va sumando una habilidad y cada vez se está haciendo más perro, ¿ok? Tienes como tres niveles para mejorar tu habilidad y cada una, pues bueno, pues potenciala, que puedes hacer más daño, que dispara más rápido, que pega más fuerte, que tenga más distancia. O sea, son más ayudas para las habilidades, ¿ok? Está muy bien el sistema de elevabilidades. Y en términos de la historia, ¿qué te diré? Pues bueno, lo poquito que llevo simplemente nos la pasamos buscando un pedazo de piedra que según es parte de una piedra que nos va a ayudar a encontrar el arca. Y aparte de eso, también tenemos que combatir contra plagas y toda la verga que está infestado de demonios, que gracias a los demonios nosotros sufrimos bajas, que estamos en guerra constante. Esto me dio mucho aire de Guild Wars, la verdad. El sistema de la plaga y las enfermedades. Es que Guild Wars es Dios, loco. Por el momento en la tienda, la verdad, no encontré nada de P2Win, P2Fast, puede ser. En todos los juegos hay P2Fast, así que pues está muy bien. El juego también tiene juego de, ¿cómo se llama? El juego también tiene multijugador, tiene mazmorras, que es lo que he estado viendo. De hecho, el sistema de las mazmorras nada más se pasa de una vez. O sea, este juego es como mundo abierto, ¿ok? Mundo abierto tú vas ahí, pues un mundo súper grande que llevo explorando una poquita parte, wey, y no he visto nada del mundo. O sea que, aunque tú mires el mapa que está ahí como, ah, muy lineal, lo voy a cambiar el mapa y todo el reto y siempre va a ser lo mismo que pase por aquí. Pero lo divertido es que como en otros juegos, bueno, como por ejemplo Guild Wars, si lo has jugado, hay eventos en el mapa, te puedes encontrar con jefes que rescatar a este, misiones secundarias, un chingo de misiones secundarias. Así que el mapa yo lo siento demasiado vivo, o sea, está interesante. Y me imagino que hay demasiados biomas. Yo por el momento he visto nada más el desierto, la ciudad y otra cosilla sin más, ¿no? He visto también mazmorras, hay unas mazmorras interesantes, demasiado soleadas, con enemigos muy diferenciados entre sí. Los enemigos la verdad que tienen un... Los bosses la verdad que se sienten... Se sienten desafiantes, tienen habilidades bien o son tan lentas, pueden a veces obstruirte. Ah, por cierto, no puedes atravesar enemigos, wey. Cuidadillo si te encierras en una parte porque te van a partir la madre. Pero bueno, locos, simplemente mi sensación del juego, la verdad que está, me gustó, lo que estoy viendo al inicio me está gustando, y aparte para hacer una beta no he visto problemas, o sea... O sea, este juego ya llevaba mucho tiempo, ¿ok? Ya llevaba mucho en otras regiones, pero apenas no nos soltaron para nuestra región. Este juego ya estaba, creo que en Rusia, ya muchos estaban jugando ya con VPN. Y pues bueno, que por cierto, creo que a unos... A unos los banearon, ¿no? Por estar usando VPN en otra región, les metieron el pene por el VPN. Tenía que hacer ese chiste, broco. Fue muy malo, pero déjame un like, ¿no? Bueno, mis locos, pues así es más o menos Lozar, la verdad. Es un juego ahí que yo lo estaba esperando con muchas ansias y que no me ha decepcionado, sinceramente no me ha decepcionado. Está bueno, está ahí normalillo, está chido. Y bueno, mis locos, espero que les haya gustado este pequeño... ¿Cómo le llamo? Resumen de mi inicio en la prueba de beta cerrada de Lozar. ¿Te imaginas que ponga eso de título? ¡Ah, estaría loco, güey! Pero bueno, mis locos, ahora sí, yo me despido. Nos vemos en la próxima y chau, chau.